Bienvenido al Centro de Recursos Polling Resource Center. Nos gustaría ayudarle. Para recibir nuestros servicios, usted necesita ser un residente de Polling. Eso significa que usted necesita vivir, trabajar o asistir a una iglesia en Polling. Primero, usted debe de proporcionar algún tipo de prueba de residencia. Esto puede ser una carta de su empleador o de su iglesia. O bien una carta enviada a su domicilio en Polling, como por ejemplo una factura de electricidad. Su residencia en Polling no tiene ninguna relación con su residencia legal en el país o con su estado inmigratorio. Una vez que ha proporcionado la documentación de prueba de domicilio en Polling, el Centro de Recursos en Polling les puede ayudar de las siguientes maneras en sus momentos críticos. Proporcionarle alimentos una vez al mes cuando sea necesario. Si esto es lo que tú necesitas, por favor diga Alimentos. Arreglar para que alguien lo lleve a sus citas médicas si no tienes un automóvil. Si esto es lo que necesitas, por favor diga Transporte. En este caso tenemos que saber a dónde quiere ir y cuándo. Si usted no puede explicar esto, se puede conseguir un intérprete voluntario. Proporcionarle equipos médicos, tales como muletas, andadores y otros artículos laboratorios para el hogar. Si esto es lo que tú necesitas, por favor diga Equipo. Dirigilo a las agencias locales de servicios sociales. Si esto es lo que usted necesita, favor de decir Servicios Sociales. Si usted está pasando por una crisis y necesita una ayuda que no está mencionada en la lista anterior y usted no habla inglés, se puede conseguir un intérprete voluntario. En este caso, por favor escriba OTRA en una hoja de papel y muéstresela al personal del Centro de Recursos de Polling. Si usted o un miembro de su familia se enfrenta a una emergencia médica, una situación de violencia doméstica o cualquier otra amenaza que requiera una intervención urgente, por favor llame por teléfono al 911 y pida ayuda. Si ninguna de las sugerencias anteriores cubre lo que usted necesita, por favor pide ayuda y se buscará un intérprete voluntario. Por favor, déjanos saber cómo podemos ayudarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!